¡Oa! Es curioso porque a más de un año con el canal Nunca los haya saludado ¡Oa! ¡Qué feo gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Que se les estén pasando por lo mejor, yo soy Introfire Y este es mi canal, ¿ok? Mi canal, no tuyo No de tu prima, no de tu hermana, ni yo Una vez aclarado el punto de de quién es el canal Porque yo sé que tienen la duda muchos de ustedes Hoy podemos comenzar con el video Que como ya vieron el título, tratará de Cosas que no debes decirle a una mujer Y a pesar de que sé que no es necesario Decirlo, porque yo sé que ustedes siempre tienen Son unos sementales, los hombres en mi canal Son unos sementales, mis suscriptores son unos Unos prácticas, o sea, son Frensísimos, pero Este video es para gente que no es nueva en el canal Y aprendan un poquito de todas Estas, nuestras enseñanzas de hombres Pero si eres mujer, no te vayas Que te vayas, tranquila ¿Por qué? Porque a pesar de eso, el video también lo puedes analizar Y decime, Pedro tienes razón Me suscribo, ¿por qué? Porque tienes razón, yo siento de mi vida Así que una vez explicado el tema Podemos comenzar de nuevo Con el video de esta semana Es curioso, ¿saben? Porque a pesar de que el hombre convive Todo el tiempo con mujeres recurridamente Y hablo de que, por ejemplo Cuando eres niño, convives con tu mamá Cuando eres adolescente, convives con tu novia O con tu hermana, o algo así Y cuando eres adulto, convives con tu esposa Y cuando te mueres, convives con... No sé, alguna fantasma sexy que haya Y a pesar de eso, no sabemos tratar a las mujeres Y eso, señoras y señores Es imperdonable Por Dios Que un hombre no sepa tratar a una bellísima dama Es imperdonable Pero no se preocupen Porque aquí tienen a Introfire A Pati Introfire Que les explicará el cómo tratar a una mujer Y tú me dirás Pedro, yo nunca he convivido con mujeres A mí mi mamá me abandonó los seis años en un orfanato Y mi hermana también me abandonó en un orfanato Y mi papá era mujer Pero me abandonó en un orfanato Y mi mamá, mamá Tiene otra mamá, güey Pero también me abandonó en un orfanato O sea, nunca he convivido con mujeres La gente, las mujeres en el orfanato son hombres O sea, ¿qué hago? Amigo mío, mira este video Es lo que vas a hacer Ver este video Punto número uno Nunca Escúchame bien Nunca 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 N-U-N-C-A Amigración Amigración uno Nunca Le des la contra a una mujer Es lo peor que puede ser Lo peor Si el cielo te dice que es rojo, güey Vas a ser rojo Te jodes Te jodes Vas a ser rojo Si te dice que vas a ir y vas a orinar Vas a ir orinar Si te dicen que están lloviendo paletas Te jodes Y vas a ir por un carrito de paletas Vas a ir y que llueva paletas Si te dice que es intro fire Es malo Ahí sí dale la contra Ahí sí dale la contra Y vas a dar a mucho la El punto es que no le des la contra a tu mujer Porque es lo peor que puedes hacer Guau, pero que hermosa te miras A ver No me miro hermosa, ok Amor, pero mira A ver, no me digas amor Me miro espantosa Y no ando en mis días Como siempre me dices Uy ¿Qué? Uy ¿Qué? Me siento Bueno, pues Me mira fea Qué morra fea Horrible Asquerosa Ahora me miro fea O sea Me trato de arreglar Para que tú me digas fea Eso me faltaba Guau amor ¿Cómo te ves? Bien Te ves súper bien Bien mal Súper bien mal ¿Qué traes? ¿Qué traigo? Ok Ok ¡Ya basta! Ya basta Ya, ya basta Basta Todo basta El stop también Y las escondidas Todo ¿Me das cinco mil pesos? No Punto número dos Siempre Y escucha bien Siempre Que te diga Mi amor Estoy gorda Uy Dios Yo sé que te mueres de ganas de decirle Sí Estás gorda O esa Mete gorda Gorda Pero no lo vas a hacer No eres tan hombre Lo que vas a hacer es contestarle no Y otros No es cualquier no Es el no más rápido de tu historia Es el no más rápido de toda tu vida Nunca vas a contestar un no tan fácil como este En el momento en que tú escuches Amor No ¿Entendieron? No Amor No Estoy No Pero No Amor No Ya no entiendes Nunca Nunca tardes Y mucho menos te le quedes viendo para responder No tienes que dudar La vas a mirar Y no Devorada Amor Estoy gorda Es que siento como que he estado subiendo de kilos No sé Me siento extraña No O sea Tienes el descaro Lo dudaste Tardaste como media hora en decirme si sí o si no Me hubieras dicho que sí mejor Uy no puedo contigo Amor No 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 ¿Qué? No Pero te estaba preguntando Solamente te estaba preguntando Porque dices que no Oye pero No Seguro No En serio No Ay así debería haber sido desde el principio Soy tan feliz contigo Punto número 3 Cuando salgas de bañarte No salgas con tu pipí por fuera Y hagas el helicóptero ¿Ok? Ni mucho menos hagas el avión ¿Ok? ¿Cómo que ese no? Me castra que no me dejen hacer los guiones Bueno el punto es que no hagas esto De todas formas No lo hagas Punto número 4 Recuerda que es tu novia Recuerda que es mujer No es tu amigo No es tu hermano Es mujer Así que antes de hacer todo Tu desmadre Y estar pegándole O estar diciendo de gotería Recuerda que es una dama Y es que no es patada ¿Ok? ¡Hola! ¿Qué te pasa? Me estás lastimando No me toques Que no somos amigos ¡Hola! Ya ni mi papá hace eso Eres tan delicado Otra vez Otra vez ¡Ay! ¡Ay! Y punto número 5 No le digas De tus ex No les cuentes las puñaventuras Que viviste con ellas Que si le gusta por delante O por detrás Que si la chica le gustaba Que le untaras a Danonino No No vas a hacer eso Porque te vas a joder Así que Mucha atención Y bueno Eso ha sido todo Para el video de esta semana Espero que te haya gustado Te haya divertido Y lo más importante Que te haya sacado Al menos una sonrisa Y antes de irme Quiero comentarles algo Mi hermana Ale Ríos Que ya saben quién es Te espero Ella estuvo participando En el concurso Del canal colaborativo De Kaeli Que es Freeway Resulta que ella Quedó entre los finalistas Y necesito su apoyo Amiguitos Necesito su apoyo Mis amores Para que vayan Al link Que les estoy dejando En la descripción Y miren el video Ya una vez mirado Coméntenle si les gustó Y quieren que quede Que no me voy a arriesgar Porque Yo sé que les va a gustar No les estoy haciendo Perder tiempo Porque es como si miraran El mejor video De su jodida vida Así que vayan Y miren el video Y comentenle ahí Algo bonito Y si no les gustó También comentenle Que no les gustó Porque lo digo Que no me voy a dar seguridad Porque sé que les va a gustar Salgo yo Salgo yo Así salgo yo Así que bueno Una vez terminado Este spot publicitario Seguimos con la despedida Espero que les haya gustado Le hayas divertido Y no más se puede Que te haya sacado Al menos una sonrisa No olvides Suscribirte al canal Clicando la botella Como que está apareciendo aquí Visite al canal de mi hermana Ale Ríos Clicando la botella Que está apareciendo acá Ni tampoco visitar Mis redes sociales Mi Instagram Y mi Twitter Para que me sigan Así que bueno Eso ha sido todo Por el video de esta semana Nos vemos La semana que viene Ya subo cada semana Chao